Oye, como también donde se deben de controlar es en ventaneando, porque yo digo, a ver, Daniel Bisoño la está pasando tan mal de salud, ¿no? Está haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque se nota físicamente que no está en un momento fácil, hace un esfuerzo físico por ir a trabajar, por ir a bromear, porque él pasa, y te lo dicen sus historias de Instagram, porque de repente publica algunas reflexiones dolorosas, O sea, no solo publica, de repente deja ver que está pasando la feo, 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 emocionalmente hablando, ¿eh? Y entonces, porque yo pienso que se te puede ir todo en la vida, pero cuando se te va la salud, ahí es donde te preguntas muchas cosas. La salud tuya o la salud de un ser querido es muy difícil. Pero le pegó, porque lo volteó de cabeza, ¿por qué dices? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué qué? La chapoy, pero ¿por qué? Ah, bueno, entonces, te digo, luego Aurora Valle el otro día dijo una cosa muy cierta, dijo, Daniel ha dejado su vida en ventaneando, o sea, él, porque hacer un programa también todos los días durante veintitantos años. Sí, o sea, en el que vayas y te sientes, está fácil, pero el sentarte durante veintiséis años ahí. En un solo lugar. Entonces, eso también es un arte. Claro, y hay que reconocer, ¿cómo reconocemos todo aquí, no? Ajá. Lo bueno, lo malo, lo regular. Y Aurora dijo, le has dejado todo aventaneando y no sé si valdrá la pena, le dijo Aurora. Ajá. Ella, desde su perspectiva, de por su salida, en su momento, y cómo la trataron, cómo decían cosas tan feas de ella, dice, yo no sé si valga la pena, porque el día que no estés de ese lado positivo, se te van a voltear todos, ¿no? Y, bueno, pues resulta que va y hace unos chistes ahí, unos albures con Fernanda Castillo, de Fernanda Castillo y de Poncho Herrera, ¿no? Sí. Este, que, ni para qué lo entramos por en detalle, porque los chistes y los albures, pues cada quien los dice a su ritmo y tienes que tener el timing, ¿no? Sí, yo para los albures como que... Ajá, entonces él intenta como bromear y hacer el chiste, y que Pati Chapoy voltea con los ojos de águila que tiene, ¿no? Y con esos ojos de maldad que cuando, cuando no le gusta algo, ¿no? Sale la pati... Sale el demonio ahí. Sí, o sea, se ven hasta las llamas, así, zoom, zoom, ¿no? ¿Y entonces? Y entonces lo voltea a ver, ¡ya, Daniel! Y lo Daniel... Así con esos... Intenta volver a hacer el chiste, ¡ya! En serio, lo paró. Al aire. Y dices tú, ¡ah! O sea, el señor está tratando de... Pues de levantar el programa, que está más muerto. Pero mira, Boris tiene razón en lo que dice. Ajá. A ese programa lo que le falta es un sentido del humor. Claro, se le acabó hace muchos años. Ajá. Y Daniel Bistoño, y también lo dijo Aurora, no tiene dónde rebotar los chistes. Pues no. No sabe dónde. Es cierto, Aurora eres... De verdad, tienes razón. Es que no sabe a dónde. No, pues es que... Pedrito. Ay, bueno. En la luna. Sí, en la... Pedrito nomás está fijándose en los chacales que van pasando. Ricardo... Ay, no tiene sentido el humor. No se atreve. No. Y Mónica Castañeda. Mónica Castañeda... Aburridísima. Saca el Rosario. Sí. Rosario Murrieta. Rosario Murrieta. No los entiende. Ajá. Pati Chapoy lo reprime. Linet... Linet tampoco entra en la dinámica. Nadie. Nadie entra en la dinámica. Pobre, está solo contra el mundo. Pues es que... Antes tenía a Tala que le seguía el rollo. Exacto. Mónica. En su momento Mónica dijiste a Boris. 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 Marta. Marta. Cuando estuvo Marta bien, cuando estuvo con Boris bien, luego a Tala. Y luego... Y ahora se quedó solo. Pues es que no puedes hacer un chiste tú solo. Necesitas la risa de los demás. Claro. O por lo menos el... Que el otro haga el remate. La complicidad. Te siga el rollo. Ah, claro. Te siga el rollo porque si no... Esté al pendiente de... Si no, no se arma. A qué hora va a estar el chiste. Si no, no se arma esto. No se arma la fiesta. Entonces, yo creo que eso tendrían que reflexionar. A este programa le falta sentido del humor. Al programa de Ventaneando le falta humor. Adri de San dice solo la Choco, Marta, Atala y Aurora. Pues sí, pero mi Choco tampoco está ya en Ventaneando. Y aparte me lo reprime la Chapo y pues cómo. No, muy mal, ¿eh? No, Daniel. No lo callen, Daniel. No lo callen. No lo callen. Oye, y lo que dice la gente de la pelea de los chuchulucos. La gente que escucha. De los chuchulucos. ¿De cuál es chuchulucos? La pelea de Poncho de Nígriciada al Ramones es real, dice la pregunta de hoy. El 65% dice, ay, 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 por supuesto que no. Ok. ¿A quién se le ocurrió esa encuesta? A mí. ¿Y luego? Pues bueno. Entonces va ganando el no.